recorriendo a silo en cuay de doña rubifario valencia hoy 2 de mayo de 23 este es la hermosura de las postales de las panorámicas de estas hermosas fotografías de la montaña mágica de silo de en recorriendo a silo en cuay el mejor canal de cuay es recorriendo a silo de doña rubifari valencia